¡Muy buenas amigos! Bienvenidos a Tenedictos. Cuando parecía que el tema de los Pantojos se iba acabando poco a poco, cuando Mediaset había confirmado que no va a haber Cantora 4, al menos a día de hoy, a día de martes, día 1 de diciembre, pues resulta que Telecinco nos vuelve a sorprender con dos cosas. Por un lado, un especial de Socialité este lunes, donde ha habido un testimonio nuevo de la antigua pareja de Isabel Pantoja, de su primer novio, que decirme a mí qué importancia tiene este testimonio, pero bueno, Telecinco sabe hacer leña de todo absolutamente para seguir hablando de Isabel, y luego lo que está más de actualidad ahora mismo es, aunque parezca mentira, Anabel Pantoja, porque los colaboradores no entienden su postura, ¿no? Tanto como que Belén Esteban se ha enfrentado a ella en directo y se ha enfadado bastante. Belén está ya en directo contra Anabel y la frase demoledora es ya está bien, aquí venimos a trabajar. La colaboradora de Paracuellos del Jarama se enfrentó a su compañera para no querer responder preguntas sobre su familia, y es que esa guerra pública entre Kiko Rivera e Isabel Pantoja ha generado batallas colaterales, la última en la que se produjo este lunes entre Belén Esteban y Anabel en Sálvame. A pesar de su amistad, la madrileña estalló y se enfrentó a la sobrina de la tonadillera. Tras el enfado de Anabel al ser preguntada por la supuesta bata de cola que se le intentó cobrar a Miguel Poveda o el dinero que podría haber prestado a la cantante, Belén Esteban perdió la paciencia y dijo Tranquilita, para esto no entres. Yo te quiero mucho, pero ya está bien. Aquí venimos todos a trabajar. No eres más ni menos que nadie. Tengo que recordarte que te has roto el peroné, no te has roto las dos caderas. Ya está bien, hombre. Dijo Belén Esteban muy enfadada mientras abandonaba el plató. Inmediatamente después, Jorge Javier Vázquez intentó tranquilizar a la de Paracuellos, quien siguió manteniendo su postura. Llevó varios días diciéndole que baje los humos. Yo entiendo cómo está. Me duele porque la quiero. Belén la cuestionó porque, sobre todo, no entiende que Anabel esté todo el día diciendo que no va a hablar y estén horas y horas en pantalla, ¿no? Anabel, la forma en la que entra y la negativa que tiene para responder las preguntas pone muy nerviosos a los colaboradores. ¿Por qué te preguntamos? Dice Belén. ¿Por el Brexit? Le preguntamos de forma irónica, ¿no? No sé. La verdad es que todo pinta bastante mal para Anabel que, como sigue así, o lo deja o la acaban echando. Por otro lado, tenemos que hablar de Fran Rivera, que ha lanzado también un último órdago a Isabel Pantoja tras las últimas informaciones sobre la herencia de Paquirri. Y es que Fran Rivera ha respondido con ironía al hecho de que Isabel Pantoja no esté obligada a devolver las pertenencias de Paquirri judicialmente, pero sí moralmente, ¿no? Este fin de semana la historia sobre la herencia de Paquirri ha dado un giro bastante importante, como sabéis, y es que Isabel Pantoja siempre ha tenido un as en la manga, que el pasado sábado confirmó el abogado de Fran Rivera y Cayetano. Y es que la cantante no está realmente obligada jurídicamente a devolver las pertenencias de que fuera su marido. Tan solo tendría que devolverlas si sintiera la obligación moral de hacerlo. Todo el conflicto que mantienen Kiko Rivera e Isabel, por todo lo que el DJ descubrió el 2 de agosto en Cantora, digamos que está muy relacionado con la herencia de Paquirri, salpica de alguna forma a Francisco y a Cayetano. Los hermanos llevan años reclamando algunos de los bienes que supuestamente hay en Cantora sin obtener respuesta. Ahora, con la confesión de Kiko, ven cómo cuentan con un apoyo que hasta ahora no tenían. Francisco y Cayetano siempre han intentado ser cautos con este tema, pero en alguna ocasión les cuesta quedarse callados. Y hacen algunos comentarios al respecto. Mientras el marido de Eva es más comedido y en los últimos días ha mostrado su apoyo a Kiko Rivera de forma cauta, con un mensaje en Instagram y acompañándole a Vera Riberita, Francisco ha ido un poco más allá e incluso se ha pronunciado sobre los gestos de Isabel Pantoja. Fran, entre lágrimas, no dudó de entrar por teléfono para mostrar su apoyo a Kiko, en especial de Cantora, la herencia envenenada, y digamos que días más tarde se pronunció en espejo público de Susana Griso sobre la pena que le daba que su madre no hubiese como terminaba. Ahora Francisco se ha vuelto a pronunciar y lo ha hecho de forma muy irónica. A la llegada a la estación del tren de Sevilla le han preguntado por lo que piensa de que Isabel no esté obligada a darles las pertenencias de Paquirri y ha sido breve pero le ha lanzado un órgano a Isabel sobre este tema, que tanto está dando de que hablar. Y es que dice que básicamente para él estar obligado moralmente es tan importante como judicialmente y que por lo tanto no cambia absolutamente nada, que si es persona tiene que devolver las cosas ya. Y ya para terminar este vídeo quiero hablar de una nueva confesión de Kiko Rivera que ha quedado en sus redes sociales, que el titular vamos a decir es la vida a veces duele. Y es que una vez más el hijo de Isabel Pantoja ha usado las redes sociales para dar a conocer su estado de ánimo y estas son sus reflexiones. El perfil de Instagram de Kiko Rivera es junto con la televisión el medio favorito del DJ para manifestar sus sentimientos. Y el hijo de Isabel Pantoja que lleva un mes enfrentado a su madre públicamente ha vuelto a usar las redes sociales para dejar constancia de sus últimas reflexiones. Así la frase que os decía lo de la vida no es perfecta no es fácil, es la gran frase que se puede destacar porque dice que a veces la vida no es justa, no es eterna, pero a pesar de todo la vida es bella. Palabras un poco ridículas la verdad. Buenas noches, familia os quiere, termina, ¿no? Explica el sevillano en su perfil de Instagram. Sus estrellas palabras no han tardado en conseguir rápidamente un montón de me gustas. Digamos que está creciendo mucho en redes sociales y dicen que también en dineros que le están pagando los anunciantes por salir en esas redes, ¿no? Así como también ha recibido comentarios de apoyo de muchos seguidores. Hace unas horas el músico compartía con sus admiradores otro destacado mensaje. Nuevos retos, nuevas ilusiones, hoy comienzan una nueva vida y prometo estar a la altura. Por cierto, en diciembre llega nueva música. Referencia de que va a aprovechar todo esto para seguir haciendo nuevas canciones. No hace referencia al motivo exacto, pero se da a entender que vuelve otra vez a ser DJ. Cosa que está parada desde hace tiempo por culpa del tema del bicho. Vuestros, ¿qué pensáis de todos estos asuntos? ¿Qué pensáis de Anabel Pantoja, de su conflicto en Sálame? Cada vez se duda de si debería seguir o no. ¿Y qué pensáis de que Ben Esteban le haya dado sezasca siendo amiga de ella? ¿Qué pensáis también de lo de Fran Rivera, que dice que moralmente es tan importante como judicialmente? Yo creo que no, pero bueno, yo creo que Fran ha visto como su madre había peleado judicial, vía judicial todo y al final ha quedado en nada. ¿Y qué pensáis también de la ambigüedad de Cayetano, no? Y para terminar, ¿qué pensáis de Kiko Rivera y que esté aprovechando su fama para enriquecerse sin parar? Comentar, opinar, darle like al vídeo, suscribirse y como siempre muchísimas gracias por estar ahí. Recordad nuestras redes sociales, en Twitter Juanjo Barbaja Menéndez y en Instagram Juanjus82 y que tenéis la comunidad YouTube de nuestro canal principal para decir lo que queráis, donde estamos todos aportando nuestro granito de arena a modo de diario para entretenernos y darnos apoyo en nuestros difíciles meses del bicho y que digamos, necesitamos apoyarnos un poco entre unos y otros. Por cierto, hay una cosa que tengo que comentar, que de vez en cuando hay que recordar, y es que este canal secundario comenzó de una manera muy modesta y ya somos más de 20.600 suscriptores, que se dice pronto, además de los casi 300.000 suscriptores que somos en el canal principal. Y es que es increíble vuestro apoyo, vuestro cariño y siempre lo voy a estar diciendo, ¿no? Porque entre otras cosas, aquí estamos como si fuera una pequeña familia en la que vemos la actualidad juntos y opinamos. No dejamos de ser vídeos de opinión de noticias, ¿no? Más que otra cosa, no pretendemos ser un informativo. Así que, de verdad, muchas gracias por vuestro cariño y por vuestro apoyo y a todos los 20.600 suscriptores de este modesto canal llamado Teladictos. Nos vemos en un próximo vídeo y muchas gracias por estar ahí. ¡Chao, chao! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!